Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este día, un día más en China, en Hefei, Anhui. Hoy vamos a ir a visitar un lago de la ciudad de aquí de Richard, el lago, uno de los lagos más grandes que tiene China, es el quinto más grande. Entonces Richard les va a contar también historias sobre el lago, algunas cosas que tengan relacionado a eso. Entonces ahora nos estamos yendo a desayunar y luego pues seguiremos en el camino y les iremos contando. Así que sigan en el video y nos vamos por más. Bueno, ahora estamos en camino a un parque que es una de las más visitadas, visitados de mi ciudad. Estamos ahorita en este camino, es un camino nuevo que se hizo alrededor de todo el lago. Ahorita en nuestra mano derecha, allá está el lago. El lago es el lago, es el quinto más grande de toda China, pero de agua dulce. Ya mismo vamos a llegar a un parque nacional en la mano izquierda. Ese parque nacional es como pantano, pantano, ¿no? Y está protegido dentro, hay bastante lotus, plantas locales, ríos también. Ahorita por nuestra mano derecha, derecha, se puede ver el lago. Ahí donde es todo blanco, es el lago. Sobre ese lago hay una leyenda. Se trata de, antes donde el lago había la ciudad, una ciudad. Y donde estamos ahorita, la ciudad era como agua, como lago. Pero hubo un temblor, creo. Pero en ese momento la gente no sabía que es temblor. Entonces, algo parecido. Se levantó la tierra de donde vivimos ahorita, que era lago, y se hundió la ciudad antigua. Y sí se han probado, hizo los arqueólogos, ¿no? Han hizo bastantes descubrimientos. Debajo de este lago, sí hay una ciudad. Pero es ciudad antigua, antigua. Descubrieron bastantes artículos. Bueno, en la mano izquierda está el parque nacional que dije. Es la entrada. Bueno, son esos artículos antiguos, como jades, con figuras como hace miles de miles de años. Y justamente como anoche en vivo, dije que cerca de este lago, de esta ciudad, U encontró una ciudad muy antigua en el tiempo de Sumeria. Y ese lago parece que es del mismo tiempo. Y la leyenda es, si encuentro esa leyenda, ustedes se van a dar cuenta como parece la leyenda de algunos cuentos de la Biblia. Todavía en nuestro planeta izquierda está el parque nacional, se puede ver que hay bastantes plantas. Es bastante grande, ríe. La leyenda es, si prende plantas típicas del local. Bueno, sigo con la leyenda, dice que hace muchos años, aquí había una ciudad. Y vivían las personas en esta ciudad. Pero, la gente que vivían en esta ciudad, hicieron muchos pecados, que no eran correctos. Entonces, un día, los dioses decidieron castigar al pueblo para hundirlo. Pero dentro de la ciudad vivía una familia, un chico con su mamá. Y ese chico, ese chico, era más bueno que esta ciudad. Entonces, un día, el dios dijo a este chico, que después de cuántos días, cuántos días, iba a ver un peclor, un terremoto. Y se iba a hundir todo, todo de la ciudad. Y ese chico, tenía que cargar a su mamá. Corriendo a una dirección. Pero sin volver, a ver la ciudad. Pase lo que pase detrás, no tenía que volver, a ver. O volver a ver, ¿no? La cabeza, la cabeza, la cabeza para ver lo que estaba pasando. ¿Y qué día iban a pasar eso? El dios dijo al chico, cuando un día, él pasaba, tenía que pasar por la puerta de la ciudad, habían dos leones de protección. El momento cuando ese león empezó a llorar, con sangre. Es el momento en la noche, que iba a caer el castigo. Y ese chico, un día, salió a recoger las leñas. Y cuando regresaron, encontraron, esos dos leones, llorando con sangre. Bueno, ahorita estamos pasando el puente. Debajo de este puente, había un... Ahí está el río. Y el día que fuimos a casa de mi abuela, también pasamos a otro puente, ¿tú recuerdas? Que esos dos ríos, importantes de mi ciudad. Y mi ciudad, tengo el nombre de esos dos ríos. Bueno, digo, y ese chico, ya sabía que ya viene el castigo del dios. Entonces, llegó a la casa, preparó un poquito la maleta, y cargó a su mamá y salió corriendo. Y en ese momento empezó a centrar la tierra. Y empezó a caer bastante agua, como cascada, de un lado. Y escuchó a la gente llorando, gritando. Pero ese chico, como era tan bueno, ¿no? Tan bueno. Empezó a gritar. Empezó a gritar. Bueno, mejor dicho, justamente cuando empezó, perdón, cuando empezó el castigo. Él vio este fenómeno tan fuerte. Agua, fuego, que cayeron. Entonces, él, corriendo, y empezó también a gritar. Para que todo el mundo pudiera escapar, ¿no? Salir de este desastre. Y también, volvió la cabeza a ver la gente, para ayudar. Como él era tan bueno. Pero en ese momento, como el dios dijo que nunca podía hacer eso, porque el dios solo quería salvar a él y a su mamá. Y ese chico, en ese momento, convirtió en piedra, una montaña. Y su mamá también. Y el zapato que se cayó, de su mamá, también. Y ahora, estos tres, él, la mamá, y el zapato, se convirtieron en tres islas en el lago. Y hoy vamos a una de las tres islas. Es la isla de mamá, decimos. Al lado está un islote chiquito, de tres zapatos. ¿Verdad? Sí. 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 Hola, diga en la cámara. Saluda. Ya llegamos, ahorita estamos en el restaurante aquí, cerca, bueno, el edito del lago. Está un poquito más acá adentro. Es un restaurante, este, o sea, es una casa que lo hicieron, un restaurante, entonces se ve así muy, se ve así muy hogareño, así súper bonito, pero se ve súper cool, o sea, súper, súper étnico, súper, así como dice la palabra. Mucha de Cisco, united. De coche son plan. De coche son plan. De coche el pan. El abridor. Fue con unos generos. lins, hacer una factura que lo hicieron en el центр. Los primeros tendros. Leantic名 en el bedsito nel bar. Autot 퍼. La mayoría es de coche. bueno amigos aquí les explico más o menos que tienen las mesas chinas este es una jarrita y su copa para el licor chino una tacita para el té hay un plato hondo para las sopas con su cucharita un plato tenido para poner la comida, los palillos y obviamente té, mucho té bueno ahorita ya terminamos de comer con la familia de Richa ahorita nos vamos a un templo y a una isla ya voy mi amor ahí está ajá entonces comimos bastantísimo pasaron un bonito momento ahí con las familias de Richa entonces ahora vamos a otro lugar ahora nos estamos yendo a un templo que está justo aquí a la orilla del lago como pueden ver es un lago súper súper grande que no se ve orilla ni nada ven que allí hay una isla grandecita esa es la isla que se convirtió la mamá y abajo es el zapato abajo hay un pequeñito o sea está como por atrás parece que fuera donde la isla podemos ver ajá ahí ese es el zapato y en la torre es el torre que protege la gente que pescadores navegadores y controlan cualquier monstruo que pueda el lago bueno este es Richa dice que es una bahía aquí el templo está ahí fue Richa y su mamá porque fueron a hacer unas ofrendas ahí y Alexios todavía es muy pequeño para entrar a los templos entonces por eso nosotros estamos aquí esperando Alexios está aquí yo llegaba yo llegaba le llegaba andan comprando cosas a Alexitos entonces estamos esperando hay bastante embarcación aquí como que fuera un mar hay embarcaciones súper grandes incluso hay tipo como yates pequeños para dar experiencias de navegar en todo el lago aquí y pueden quedarse a dormir incluso en los barcos que les dan como unos mini cruceros así porque ustedes vean el bar el mar la laguna esta es inmensa es inmensa es gigante entonces hay toda una comunidad alrededor del lago y todo esto entonces para que ustedes tengan idea entonces de aquí sacan igual pescado sacan camarón un montón de cosas de como que sacaran del mar pero aquí es del lago unhom Bueno ahorita ya estamos en la isla mamá Estamos recorriendo pero con el calor y lo cansado que todos estamos Alquilamos un carrito para que nos den el recorrido por esta isla Y vamos a ver si podemos llegar hasta arriba hasta la torre Lo dudo por el calor y todo pero vamos a intentarlo Así que les dejamos estas tomitas de aquí del camino que están muy bonitas Amigos ahora si ya bueno ya estamos de regreso ya está un poco tarde Tenemos que ir hacia la cena ya todos están cansaditos Así que bueno les quiero agradecer por habernos acompañado nuevamente en un video más Agradecerles siempre por el apoyo que nos brindan a nosotros Espero que también estén disfrutando de estas vistas y de estos lugares aquí en China Así que bueno muchas gracias por llegar hasta esta parte Recuerden suscribirse, darle un like, compartir el video Prender la campanita para que no se pierdan los siguientes videos Así que bueno nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias Dindong Dindo Dindong 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 Dindong